Por fuerita, sí, por fuerita de Lidson, por lo que no caso, se han presentado varios casos, a mí ya me tocó uno, de señores masturbándose, ahí pegadito a Lidson, o persiguiendo a mis compañeras. Las denuncias no son nuevas, pero los casos sí. Y es que en varias ocasiones estudiantes de Lidson han denunciado a hombres tocándose sus partes íntimas por fuera de la universidad. Algunos de ellos se encuentran dentro de sus automóviles estacionados estratégicamente. Sin embargo, se logra apreciar lo que hacen. En los chats ya se alertan sobre estas acciones. Y es que por fuera de los departamentos también se han visto. Se trata de un carro blanco, una camioneta café y un sedal Neon 2001. Los estudiantes se ponen sobre aviso a través de WhatsApp donde han creado una comunidad de protección. Hasta el momento no hay información oficial por parte de la autoridad. Dulce Fajardo, Meganoticias.